A lo largo de nuestra historia, estar en contacto con nuestra comunidad ha sido fundamental. Así podemos diseñar programas pertinentes, acordes a la realidad de nuestro entorno, afines a los perfiles socioeconómicos y culturales que el mundo de hoy demanda. Todos hacemos vinculación. Te invitamos a continuar descubriendo lo que el CETIS puede hacer por industrias como la tuya, participando en una relación ganar-ganar. Típicamente, nuestra comunidad conoce los programas de licenciatura, maestría y doctorado que impartimos de manera presencial y virtual, desarrollando proyectos de aplicación donde la empresa se ve beneficiada por los ahorros que se generan en los procesos. Pero el CETIS es mucho más que carreras y estudios de posgrado. Así es. Contamos con servicios de consultoría especializada en ingeniería, administración, derecho y psicología. Esta última con servicios como los que el Centro de Atención y Orientación Psicológica oferta a la comunidad en general, no solamente a la población estudiantil del CETIS. De igual forma, brindando cursos, diplomados, talleres enfocados en la industria, atendiendo problemas específicos con servicios diseñados a la medida. En nuestros centros de excelencia, ya sea en innovación y diseño, en desarrollo humano y social o de competitividad empresarial, podemos incubar proyectos conducidos por maestros especializados y alumnos con perfiles académicos adecuados. Trabajamos en soluciones para ustedes, a la vez que brindamos el espacio para desarrollar el conocimiento. Ahora que conoces lo que CETIS puede hacer por tu empresa en materia de formación académica y desarrollo de proyectos, permíteme compartirte beneficios adicionales que nuestra institución puede brindarte. Conferencias magistrales con expositores de renombre, invitación a celebraciones especiales, vincularte a talentosos estudiantes que contribuyan con ideas frescas a tu empresa, realizando prácticas profesionales, convenios de colaboración ofreciéndote grandes beneficios, una bolsa de trabajo enlazada a comunidades internacionales, modernos espacios físicos, salas, laboratorios, auditorios y áreas deportivas que se adaptan a las necesidades de tu empresa y donde te ofrecemos que promuevas el posicionamiento de tu marca. Todo esto, sin duda, puede ayudarte a alcanzar tus objetivos como empresa. Así es, todos hacemos vinculación, conociendo la empresa e identificando oportunidades. Muchas gracias por seguir haciendo CETIS con nosotros.